Sus músicos, destacado músico nacional y de su banda, gracias infinitas las manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. ¡No! 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 Estamos ante una nueva generación mundial. A la pregunta de si valió la pena tanto sacrificio para alcanzar la posibilidad de esta transición salvadoreña, nosotros respondemos convencidos, sin los 12 años de guerra revolucionaria, habría sido imposible poner a El Salvador en el camino de la democracia, dada el carácter reaccionario y trazado que históricamente prevaleció en los sectores dominantes salvadoreños. Lo que pensamos es que el Fórum de São Paulo es siempre una oportunidad en que cada uno de nosotros coloca sus ideas, recibe sus ideas de otros y tenemos la oportunidad de establecer políticas comunes entre los diferentes partidos de los diferentes países. ¡No! 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 ¡No!